Bienvenidos al Presidente Hoy. Durante la posesión de Danilo Rojas como nuevo magistrado de la Justicia Especial para la Paz en Palacio de Nariño, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, señaló que los próximos gobiernos no podrán acabar con la JEP. Se les olvida que hay un fallo de la Corte Constitucional que dice claramente que en los próximos tres períodos presidenciales hay un blindaje, un blindaje constitucional. No se podrá aprobar allá en este edificio del Congreso de la República ninguna ley y ninguna reforma que signifique el incumplimiento de los acuerdos. Y además, aunque la Corte Constitucional no se ha manifestado ni a favor ni en contra, pero hay una tendencia a favor y algo que el Gobierno Nacional sí considera. Los acuerdos de paz son acuerdos especiales y tenemos la obligación internacional de cumplirlos y los vamos a cumplir. El mandatario advirtió que hay personas interesadas en debilitar la JEP y han querido satanizar la Justicia Especial para la Paz. Oye uno, como escuchó mucha gente las críticas al propio proceso, y ustedes han visto cómo en la medida en que avanza el tiempo, esas posverdades se han venido evaporando. No hay tal que en el acuerdo se iba a entregar el país a las FARC, no hay tal que en el acuerdo iba a suceder esto, aquello, que íbamos a acabar con la propiedad privada, con el ejército, con la policía. O sea, tantas cosas que se han venido diciendo y lo mismo sobre la Justicia Especial de Paz, que es una justicia que va a perseguir a un sector de la población a expensas del otro, que es una justicia manipulada y la han querido también satanizar, pero los hechos cuando se vayan presentando van a demostrar que eso no tiene ningún sentido, que no ha sido, no es ni será así. El jefe de Estado exaltó la experiencia y la calidad profesional del nuevo magistrado de la JEP, Danilo Rojas. Fue presidente del Consejo de Estado, a mí me tocó trabajar de la mano del doctor Danilo en muchos frentes, hizo una labor extraordinaria de transparencia en la justicia, de pedagogía en las regiones, se ha destacado siempre por su buen trabajo, amplia experiencia en los derechos humanos en el DIH. ¿Jura usted que es de su libre voluntad ser colombiano y como tal promete obedecer, cumplir y defender la constitución política y las leyes de la República de Colombia? Sí. Y en la casa de Nariño, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, le concedió la nacionalidad colombiana al antropólogo y etnobotánico de origen canadiense, Weth Davis, de quien exaltó las calidades humanas y académicas. Y nuevos recursos por 560 mil millones de pesos para el financiamiento de micro y pequeñas empresas fueron anunciados por Bancoldex y esa precisamente es la cifra que destacamos hoy, porque a esta línea de crédito pueden acceder micro y pequeñas empresas de todos los sectores económicos. Las microempresas tienen un monto máximo de 100 millones por empresa, con plazo de hasta tres años y periodo de gracia capital de hasta seis meses, mientras que las pequeñas empresas tienen un monto máximo de hasta 300 millones por empresa, con plazo de hasta cuatro años y periodo de gracia capital de hasta seis meses. Durante el 2017, con recursos de Bancoldex, se financiaron 71.910 microempresas en 76.426 operaciones de crédito por cerca de 479 mil millones de pesos, con una cobertura de 766 municipios de los 32 departamentos. Para el mismo periodo, 4.222 pequeñas empresas de 289 municipios en 30 departamentos recibieron financiación por alrededor de 696 mil millones de pesos en 4.986 operaciones de crédito. Y en su cuenta en Twitter, arroba Juan Man Santos, el mandatario señaló Importante golpe contra la delincuencia, un reconocimiento para la Fiscalía de Colombia, la policía y las fuerzas militares colombianas. No habrá tregua con las bandas criminales. Se refiere el mandatario a la ofensiva más grande de los últimos cinco años contra redes delincuenciales dedicadas a la extorsión y al secuestro, que tuvo como resultado 281 capturados. Y antes de irse a descansar, recuerde que toda la información del Gobierno Nacional la encuentran en presidencia.gov.com. Hagamos parte de la misma conversación y síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Nos vemos mañana con más del presidente hoy. ¡Gracias!